...oficial para el mes de enero y obviamente también dice que se queda ya el resto de la administración. Adriana Terrazas está ahorita en un proceso jurídico ante la PGR, pero pues ya esto ya la deja fuera de la administración. Pues son decisiones personales, no son decisiones de la administración. Ella tiene la facultad de revisar cuando, de abocar su licencia cuando ya lo consigue. ¿Ya lo notificó? No. No, si es tener en enero no lo notificará. ¿Pero no hubo diálogo? No, no, pero tiene que haber, pues la verdad es que ella puede revisar cuando quiera. Es una decisión personal. ¿Y en el caso de Adriana Terrazas ya el ayuntamiento da por finiquitado su plaza? No, no, tampoco. Bueno, eso tampoco es una decisión del ayuntamiento. Está en un proceso ante la PGR y la decisión no le corresponde al ayuntamiento, le corresponde a ella y al presidente. Si el presidente decide que ya no regresa, o si ella decide no regresa, ya no regresa. Pero ella está en este momento ya pidió licencia para atender el proceso ante la PEPADE y el proceso está, como su nombre indica, en proceso. Bueno, dado que ya no hubo, ¿las dos pueden estar incorporadas al ayuntamiento? ¿Una en la dirección del desarrollo social y la otra? No, no. Para hacer, ese fue el motivo original de la licencia de la... No, pero ya tras un año no hubo ninguna impugnación, digamos, de la oposición ni de ninguna otra persona. No, pero aquí no hay un rato de impugnación, se trata de lo que está establecido en el Código Municipal. Entonces no se puede. Código Municipal, o es una o es otra. Continuar, no se puede decir. Sí, sí. Mencionó ahorita que Adriana pidió licencia para atender el proceso judicial, el alcalde ha dicho que la separaron del cargo. ¿Es una licencia lo que pidió? Es que la separó del cargo a través de una licencia. Sí. Aunque le solicitó el presidente que pidiera licencia. Ajá. A igualdad, entonces, la separaron. Igualdad, entonces. ¿Por qué desde un principio, desde que se lavaban las planillas y desde que se nos hicieron los nombramientos, ¿por qué no se previó este choque del Código Municipal? No, pues se lo hubiera, no existe. No sé. Eso les correspondía a ellos. Ella era la presidenta del partido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.